Hay ciertas medidas que puede tomar para promover la nutrición de su hijo, más allá de darle alimentación de buena calidad. Comer en familia se asocia con el seguimiento de dietas más equilibradas y de mayor calidad. Comer entre familia o por lo menos con alguna otra persona ayuda al niño a tener ganas de comer y seguir comiendo. Su hijo debería estar comiendo 4 a 5 veces diarios. Pueda que una o dos de estas comidas sean pequeñas. Es bueno darles una rutina a los niños. Trate de darles las comidas a más o menos la misma hora cada día y si puede con miembros de la familia. Si tienen hambre entre medio de estas horas, le puede dar algo que les satisfeche por el momento. Queremos aprovechar de las veces que quiera comer su hijo.